Allá en el campo Se ven las flores Y en los jardines Las rosas blancas Como hay gente Y de alma buena Como las rosas Que tienen vida blanca Yo tengo un amor Que adoro Que idolatro Porque me hace feliz Cuando la arroyo en mis brazos Y si Dios se la llevara Yo me moriría de pena Porque yo a ella la dores para mí Como una rosa blanca Y si Dios se la llevara Yo me moriría de pena Porque yo a ella la dores para mí Como una rosa blanca No amor No me moriría de pena Que la alegría No me moriría de pena Pero no me moriría de pena Yo me moriría de pena